Para todos ustedes Para el que soñara, cantarla Una carta por sorpresa Unas flores en tu mesa Un corazón Un teléfono que llama Un mensaje que te ama Una canción desconocida Sobre todo cuando estás dormida Es donde estás esperando Un regalo de amor Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad Y es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Y vuelta en un papel azul Mi amor será tu regalo Para todas las enamoradas esta noche Y que se escuche suelito compote 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 Mi amor es una mala Y que se escuche suelito compote La brilla vive en lucha, una persona insolucida Su amor no empieza a olvidar Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de amar Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Y sigue desde sus colores, un regalo de sol Que se sienta bien de la vida Quien me viene por aquí En tu amor de Dios Tu amor En tu amor Es un amor ¿Quién será? Tu regalo Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor ¡Suscríbete al canal!